¡Ay, Dios mío! No se había visto. ¡Eh, mírme! Cuando el carrito venía. ¡Cama! ¡Pero Choco hubiera pintado! ¡Cama, hubiera pintado! ¡Pero Choco no! ¡Pero Choco no! ¡Y la norma! ¡Sáquela! ¡Sáquela, sáquela! ¡Sáquela! Es que ahí, el carrito, mírame. Por completo había topado por donde salía el charro ese, el de la panza. ¡Pero Choco me da risa que cuando mira el carro se avienta a él! ¡Es que puede ser! ¡No! ¡Choco hubiera cuidado! ¡Uy! ¡Pero otro animal! ¡Ponele la doble! ¡Dale, dale! ¡Yo te empujo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡No tiene agua allí! ¡No lo están limpiando! ¡Sí! ¡Siempre le queda por medio ponjadito se ve! ¡Taquemos el carro! ¡Solo medio! ¡Mira! ¡Mira pues! ¡Aquí lo ha topado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esta! ¡Esta cayó en la fe! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Allá salió! ¡Aquí está poderoso! ¡Mira! 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 ¡Que chulada! ¡Mira! ¡Mira cuando la agarró la moto! ¡Qué chulada! ¡Estaba en vivo! ¡Mira cuando la agarró la moto! ¡Mira cuando ya lo tenía! ¡Mira! ¡Es que estaba adelante! ¡Mira! ¡No se llevó! ¡Mira! 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 ¡Mira cuando! ¡Mira cuando la agarró la moto! ¡Mira, mamita! ¡Mira cuando laejena un accidente! ¡Mira después! ¡Magnaden! ¡Mira cuando la agarró la moto! ¡D Inkassen, másРЕ-cá walteres! y como y 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 Ay, ya no puedo gritar Uy, el choco La gallina, la gallina choco Ay, la tortuguita El carrito verde no hace falta Lástima El carrito verde como que es más grande Y es más mejor, por la doble y todo Sáquenle Ay, ahí se va a quedar Llega, llega, llega Casi, esto troncone Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Está listo Seguro uno va a caer Dale 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 Dale, dale Dale, dale Dale, dale Avanza, avanza Avanza, avanza Cayeron 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 Esa rama Y en la cara le pasó No me la rama Dale 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 Si, si, si Cayeron Cayeron Dale 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 Vamos a limpiar Uy, topó Topó la coronilla ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, afando! ¡Acelerando, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale la sequía! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Qué chulada! ¡Vamos, se almacenó! ¡Vamos! ¡Yo también! Voy a dejar esta mochila por acá ¡Dale! ¡Me voy a amarrar la bóxer! ¡Porque no me laje en el carro, mamá! ¡Uy! ¡Ahí está hondo! ¡Ah! ¡Ahí está la vieja! ¡Ay, aquí ya no conozco la grada! ¡Ahí está! ¡No tiene nada! ¡Bien! ¡Aquí era! ¿Dónde voy yo? ¡Grada! ¡Pepina ese va! ¡Pepina! ¡Ahí está alta aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Quiero matar la caseneta! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Una mierda de un solo! ¡Ahí está! ¿Puedo girar? ¡Yo también! ¡Oh, sí! Estamos listos. ¡Oh, sí! ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar! ¡Que te pique! ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar hasta allá! ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar! ¡Así como está me gusta! ¡Sí! Hasta que vea está muy grande. ¡Aquí está tranquila! ¡Aquí está chulada! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, cuchi! ¡Ay, negro! ¡Ay, negro! ¡Ey, toda la sequía está bonita! ¡Es así para abajo uno! ¡Sí, con los teomáticos! ¡Pero no quiere! ¡Vamos! No, es que más o menos lo entendí yo. Que cuando vaya a creciente lo vamos a dejar ir, me dijo. Ahorita en la lluvia vamos a andar en la lodazal. Ajá. ¡Ah! ¿Y si voy a traer la teomáticos cuando estés ahí? ¡No, sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien! ¡No! Cuando crece el carrillo me dijo a mí. ¡Aquí ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es así, ahorita sí se ve en el original. ¡Ah! ¡Probamos! ¡Aquella! ¡A la otra! ¡Ah! ¡A traer los tres quimlamos! ¡Ah! ¡No! ¡Es que el día va a estar aquí! Yo creo que como vaya al azar más tardecita es que la creciente ya va a bajar. Según ya me llamaron que allá arriba Diz que llovió bastante, bien Me voy a tirar para estar ahí con ellos Está hondo, ay ¿Me dice? ¡No, pa' malo, no!